La Comisión Interamericana de Derechos Humanos critica al gobierno venezolano tras su intervención sobre la Cruz Roja y el Partido Comunista. La Relatoria Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH expresó el lunes a través de un comunicado que resulta especialmente preocupante que la justicia venezolana haya proferido decisiones incidiendo en un partido político disidente de la coalición de gobierno y de una organización de la sociedad civil cuya misión es fortalecer la ayuda humanitaria. Hace unos días el Tribunal Supremo de Justicia venezolano cambió la directiva de la Cruz Roja local y la del Partido Comunista, ferreopositor al presidente Nicolás Maduro, como ya hizo en el pasado con otras formaciones opositoras. Según la CIDH, estas decisiones judiciales son arbitrarias y no solo afectan la libertad de asociación y la participación política libre de discriminación, sino que profundizan la desconfianza en el sistema electoral y crean nuevos obstáculos para superar la crisis institucional. La CIDH es un órgano de la Organización de Estados Americanos. El gobierno de Maduro ordenó la salida de la OEA del país luego de que el secretario general Luis Almagro no reconociera su reelección de 2018 por considerarla fraudulenta. La CIDH es un órgano de la OEA del país luego de que el secretario general se hiciera en la OEA del país luego de que el secretario general